Aquí vemos la maquinaria que está procesando el sargazo para limpiar las playas. Estamos en Cancún, Quintana Roo. Estamos en abril de 2023 y lamentablemente tenemos sargazo en la playa, pero aquí está la maquinaria que se hace cargo de limpiar la playa. Muy bien por ello porque obviamente venimos a ver unas playas hermosas como las que hay en este lugar paradisiaco. Cancún es mágico, sus playas es algo increíble. Y pues el sargazo lamentablemente es un tremendo problema que se tiene desde hace años. Afortunadamente, bueno pues, conocedores de que el turismo viene a las playas a disfrutar de sus aguas turquesas transparentes, pues la maquinaria hace de las suyas para paliar un poco el problema. Ahí va subiendo el sargazo en ese contenedor. Estamos en la playa Chacbol. Vean nada más, qué impresionante. Arena blanca y un azul turquesa en su mar precioso. Pues la maquina trabajando, haciendo lo suyo para que la playa luzca más bonita. Esperemos que vaya bajando poco a poco esta contaminación, porque es a fin de cuentas una contaminación de la playa con esa alga, el famoso sargazo. Desde Cancún, Quintana Roo, a través de Turismo México.